Música Aquí estamos ordenando los proyectos que tenemos aquí en Gerardo, que trae un proyecto muy interesante. Kaicon que tenemos en la empresa son arduinos. Estamos ordenando que va a ser sensores, va a ser impresoras, va a ser robots. Pero aquí el compañero demuestra que no solamente se pueden hacer con 3 pequeños robots. ¿Se nos da lo que he traído hoy? Bueno, en esta ocasión he traído lo que es un robot seguidor de luz, el cual, como le digo aquí, él no ocupa arduinos, sino que es a base de transistores. Aquí tenemos el esquema de nuestro robot seguidor de luz, que como verán es bien sencillo. Consta de una NLR o fondo Z, de unas cuantas resistencias y dos transistores 2222A. La función de este robot, cuando percibe la luz, es de seguirla. Como su nombre lo dice. Aquí tenemos ya nuestro robot armado. Aquí tenemos enfrente las LDR que tienen estos capones, para que la luz no le de por arriba, ¿verdad? sino que es solamente por el frente. Y también, como pueden observar, tenemos dos veces el circuito, para que funcionen los motores. En este caso son motores reductores. Para que nuestro robot sea de forma autónoma, le hemos colocado lo que es una batería de 9 voltios, que está dentro de esta cajita. También tiene estos LED para que veamos que nos active los sensores mediante la luz. y vamos a pasar a una pequeña demostración. Como pueden observar, como aquí está el luz de 2000, nuestro robot funciona. Pero como ven el video ahorita de noche, el robot suena súper súper bien. También pueden ver que es bien, pero bien rápido. Ah sí, esto tiene mucha rapidez. Si no, yo no sabía que estos motores fueran tan rápido. Y yo te lo, yo te lo, ¡ah! Este también, este... También otra cosa que podemos utilizar, este, un motor o el otro, para que nuestro robot pueda, pueda girar. De esta manera, podemos tapar un sensor y solo funciona un motor, o funciona el otro, o ambos. También trae otra cosa interesante aquí que veo. Ah, también, otra, muy interesante también, otro robot que es muy simple de hacer, el cual es un robot mosquito, que está hecho con piezas recicladas de una motherboard. Como pueden observar, también de alambre de instalación eléctrica, el cual utilizamos para hacer la patita. Y un motor, este, de piezas de celular, de cuales son los que vibran. Y una fila, este, de... de la que se ocupa nuevamente en los BIOS, de 3 voltios. ¿La pueden ver? ¡Claro que sí! Este, el interruptor, como verán, es bien sencillo, el interruptor está hecho por un jumper. Al hacer el cuente, nuestro robot enciende. Y como verán, este, empieza a moverse por sí solo. Como si no, todo lo que está haciendo aquí es en el ruino. Ahora, el último que vemos por acá es bien interesante, ¿verdad? Ah, sí, este es un proyecto, el cual, este, es bastante útil. Este, es una lámpara que nosotros la podemos utilizar, este, de, de forma independiente, no necesita corriente, sino que utiliza también la batería de 9 voltios. Pero, la, la característica de esta lámpara, es de que, no se enciende con el interruptor solo únicamente, es para, eh, netizar el circuito. Pero para encenderla, tenemos que utilizar un aplauso. Y para apagarlo, utilizamos el botón. La canción de utilizar, este, el aplauso para que encienda, y el botón para que se apague, es porque, si, si realmente se apaga con un aplauso, los ruidos, este, estarían, podrían estar desirviendo o apagando a cada rato. Entonces, nosotros elegimos el momento que la queremos apagar. ¿Por qué usa el ruino? Pregunta. Bueno, este, yo principalmente, porque tengo una, eh, como lo, tengo una página donde nosotros enseñamos lo que es electrónica básica. ¡Oh! Para, para, que se llama electrónica fácil, la cual la pueden ustedes encontrar fácilmente en Facebook. Y van a ver qué link en la parte de abajo. Este, correcto. Y también, este, nuestro objetivo principal es enseñarle a gente que, que quiere aprender electrónica pero no tiene tiempo, o, tal vez, hay dinero para poder hacer proyectos básicos. Entonces, nuestra, nuestra meta es enseñarle a estas personas, eh, los funcionamientos, los principios básicos de electrónica, y, como se llama, que puedan realizar proyectos muy fáciles y baratos, en su tiempo libre, o ya sea que ellos estudian electrónica también. Nosotros le damos asesoría sobre nuestros proyectos también, ¿verdad? Dejamos la de quemas y toda la información posible sobre nuestros proyectos que nos publicamos. Sí, vos. Están muy bien los proyectos. Si quieren más proyectos, vean una parte de los siete videos. ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!